Mira el cielo Ves tu casa en una nube Y aún pisas el suelo Más arriba Hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida Oye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huy, sube y vuela Monta en una estrella Pero enganchate de ella Escondido Como un animal herido Esperando su final Nadie pudo Despertar su corazón Se durmió Se durmió Oye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huy, sube y vuela Monta en una estrella Pero enganchate de ella Huy, sube y vuela 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 Monta en una estrella Pero enganchate de ella Huy, sube y vuela Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh